Porque el mundo es un mujer y a un amigo es leal Y si así, para los besos los mande, si se dio Y si así, para los besos los mande, si se dio Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas de vida Y si así, para los besos los mande, si se dio Y si así, para los besos los mande, si se dio Y si así, para los besos los mande, si se dio Y si así, para los besos los mande, si se dio ¡Suscríbete!